A mi me gustan las mujeres chiquiticas Que sean gorditas y redonditas las cintoras Porque si uno las consigue tan delgaditas Le dicen placa y todo el mundo le murmura No quiero placa, quiero gorditas y redonditas como Juanita No quiero placa, quiero gorditas y redonditas como Juanita Música Pongan cuidado y escuchen amigos míos No busquen placa porque las placas son malas Busquen gorditas y redonditas como Juanita Porque las placas no dejan morir de frío Pongan cuidado y escuchen amigos míos No busquen placa porque las placas son malas Busquen gorditas y redonditas como Juanita Porque las placas no dejan morir de frío No quiero placa, quiero gorditas y rellenitas Como Juanita No quiero placa, quiero gorditas y redonditas como Juanita ¡Venga! ¡Venga, v Ι子 central! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! No llores ni pienses tanto ¡Sí, señor! Ven, corre, acércate a mí ¡Sí, señor! No llores ni pienses tanto ¡Sí, señor! Ven, corre, acércate a mí ¡Sí, señor! Yo no quiero verte así ¡Sí, señor! Y quiero verte llorando ¡Sí, señor! Yo no quiero verte así ¡Sí, señor! Y quiero verte llorando ¡Sí, señor! Ay, no te vayas ¡Sí, señor! Villanerita ¡Sí, señor! Que yo te quiero ¡Sí, señor! Mi moralita ¡Sí, señor! Ay, no te vayas ¡Sí, señor! Y Chamaquita Y Anerita Y Bella Linda Morena No quiero que sufras mas Yo quiero calmar tus penas No te vayas Y Anerita Que yo te quiero Y Morenita Guarache en acordeón Como la de a conocer Aníbal la demostró con su rasura y placer Guarache en acordeón Como la de a conocer Aníbal la demostró con su rasura y placer Oigan la velocidad Moviendo sus cinco dedos Porque Aníbal fue el primero En saberla ejecutar Oigan la velocidad Moviendo sus cinco dedos Que Aníbal fue el primero En saberla ejecutar ¡Bajú, no! Justo en serio Y Bajú, no! Música 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 Mi suegra se pone brava pero no veo cuál es la razón No puedo pelear con la hija porque mete su cucharón Mi suegra se pone brava pero no veo cuál es la razón No puedo pelear con la hija porque mete su cucharón Ay dale duro José, que no tenga compasión Ay dale duro José, que no tenga compasión Se vuelve a meter contigo, dale, su bofetón Se vuelve a pelear contigo, dale, su bofetón Se vuelve a meter contigo, dale, su bofetón Dale su bofetón José para que respete a los varones Por ella voy a la cárcel porque no me dejo insultar Le doy en la merajeta y al hospital va a parar Por ella voy a la cárcel porque no me dejo insultar Le doy en la merajeta y al hospital va a parar Ay dale duro José, que no tenga compasión Ay dale duro José, que no tenga compasión Se vuelve a meter contigo, dale, su bofetón Se vuelve a meter contigo, dale, su bofetón Ay dale duro José, que no tenga compasión 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 ¡Ey! A mí me gusta moverme en el chiquichar Porque ese ritmo sí se deja dominar Y yo no pierdo yo segundo en el compás Porque me gusta ese ritmo del chiquichar A mí me gusta moverme en el chiquichar Porque ese ritmo sí se deja dominar Y yo no pierdo yo segundo en el compás Porque me gusta ese ritmo del chiquichar Chiquita, chiquita, sabroso para gozar Chiquita, chiquita, el ritmo me hace bailar Chiquita, chiquita, sabroso para gozar Chiquita, chiquita, el ritmo me hace bailar Chiquita, chiquita, chiquita A mi me gusta moverme en el chiquiñá Porque ese ritmo si se deja dominar Y yo no pierdo ni un segundo en el compás Porque me gusta ese ritmo de chiquiñá A mi me gusta moverme en el chiquiñá Porque ese ritmo si se deja dominar Y yo no pierdo ni un segundo en el compás Porque me gusta ese ritmo de chiquiñá Chiquiñá, chiquiñá, sabroso para gozar Chiquiñá, chiquiñá, el ritmo me hace bailar Chiquiñá, chiquiñá, sabroso para gozar Chiquiñá, chiquiñá, el ritmo me hace bailar Chiquiñá, 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 chiquiñá ¡Vaya, chiquicha! ¡Vaya, chiquicha! ¡Vaya, chiquicha! Poque la maleta y vámonos Orenita linda que me voy Poque el calderito y el motete Porque yo ropa no te doy Poque la maleta y vámonos Orenita linda que me voy Poque el calderito y el motete Porque yo ropa no te doy Poque la maleta es negra Poque la maleta es maillé Poque la maleta es negra Poque la maleta es maillé El dinero no me alcanza Voy a quedar en la calle El dinero no me alcanza Voy a quedar en la calle Poque la maleta es negra 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 Con lo poco que me gano no te puedo sostener Ni tampoco yo me visto por pensar en el comer Con lo poco que me gano no te puedo sostener Ni tampoco yo me visto por pensar en el comer Coge la maleta negra, coge la maleta maye Coge la maleta negra, coge la maleta maye El dinero no me alcanza, voy a quedar en la calle El dinero no me alcanza, voy a quedar en la calle Andrea Molina El dinero no me alcanza, voy a quedar en la calle El dinero no me alcanza, voy a quedar en la calle Chiquita, todos acá en chiquita Esto me causa impresión Nadie no ha podido grabar un chiquita en acordeón Esto me causa impresión Nadie no ha podido grabar un chiquita en acordeón Chiquita, chiquita, oye mi amor Báilalo ahora que está muy sabroso Chiquita, chiquita, oye mi amor Báilalo ahora que está muy sabroso Chiquita, chiquita, oye mi amor Báilalo ahora que está muy sabroso Báilalo ahora que está muy sabroso Chiquita, chiquita, oye mi amor Báilalo ahora que está muy sabroso Báilalo ahora que está muy sabroso Chiquita, chiquita, oye mi amor, báilalo ahora que está muy sabrosón de las placas resultaron de las placas resultaron sacándome memorial porque de aquella hueraya porque de aquella hueraya que la hizo molestar de las placas resultaron de las placas resultaron sacándome memorial porque de aquella hueraya porque de aquella hueraya que la hizo molestar ya no quiero gorda con el paladoza ya no quiero gorda con el paladoza mejor quiero flaca la zona no plata mejor quiero flaca la zona no plata era un regalo ¡Gracias! 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 Música Ya no quiero las gorditas, ya no quiero las gorditas porque son empalagosas Me quedo con las flaquitas, me quedo con las flaquitas porque no son repalosas Ya no quiero las gorditas, ya no quiero las gorditas porque son empalagosas Me quedo con las flaquitas, me quedo con las flaquitas porque no son repalosas Ya no quiero gorda, zona empalagosa Ya no quiero gorda, zona empalagosa Mejor quiero placa, tanto menos plata Mejor quiero placa, tanto menos plata Ahí me quedo con la placa, ahí me quedo con la placa Aunque me domine frío, porque gasto menos plata Porque gasto menos plata y se goza con bebrillo Ahí me quedo con la placa, me quedo con la placa Aunque me domine frío, porque gasto menos plata Porque gasto menos plata y se goza con bebrillo Ya no quiero gorda, zona empalagosa Ya no quiero gorda, zona empalagosa Cuidadito palomita, cuidadito con tu pillón Mira que rondeando el nido se encuentra un gabila ladrón Cuidadito palomita, cuidadito con tu pillón Mira que rondeando el nido se encuentra un gabila ladrón Mira que rondeando el nido se encuentra un gabila ladrón No te la cuides palomita como me distraje yo Que ese mismo Gavilán hace tiempo me robó No te la cuides palomita como me distraje yo Que ese mismo Gavilán hace tiempo me robó ¡Gracias! 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 No confíes palomita con el que visita tanto Porque si coges confianza roba con mañita y canto No confíes palomita con el que visita tanto Porque si coges confianza roba con mañita y canto Todas las mujeres tienen, tienen una cosa mala Tienen una mala cosa que eso es lo que no me gusta Todas las mujeres tienen, tienen una mala cosa Tienen una mala cosa que eso es lo que no me gusta Eso si es cosa terrible ver una mujer celosa Cuando nos cogen en la lengua eso si es cosa maluca Eso si es cosa terrible ver una mujer celosa Cuando nos cogen en la lengua eso si es cosa maluca Cuando nos llega a la casa que es lo que no me gusta Que la encuentra muy rabiosa enseguida con mucha ira Ella corre y me pregunta Cuando yo llego a la casa que la encuentro muy rabiosa Enseguida con mucha ira ella corre y me pregunta Seguro que ahora viene el maldito donde la otra Porque no te vas con ella mira si tanto te gusta Seguro que ahora viene el maldito donde la otra Porque no te vas con ella mira si tanto te gusta Mira se ve pa' acá si a déjate de tanto relajo conmigo Que te voy a pegar una compa en la tabla el pescuezo Y vas a tener que ya muriéndose Así que me deja de tanto vaciéndose Toca bonito morita Y vas a tener que ya muriéndose Toda la gente lo pide El ritmo que está de moda Bailando con una chula Dichoso el que se acomoda Bailando con una chula Dichoso el que se acomoda Dichoso el que se acomoda Chiquita, chiquita, chiquita Y canta con alegría Chiquita, chiquita, chiquita Mi abuelita también baila Chiquita, chiquita, chiquita Y canta con alegría Chiquita, chiquita, chiquita Porque chiquita mi hermano Chiquita, chiquita, chiquita Lleva lenta melodía Chiquita, chiquita, chiquita Porque chiquita mi hermano Chiquita, chiquita, chiquita Lleva lenta melodía Chiquita, chiquita, chiquita Baila Antonio Molina Baila Antonio Molina Una noche que no estaba, tendía casos muy pendientes Me llevaron a mi novia el 24 de diciembre Una noche que no estaba, tendía casos muy pendientes Me llevaron a mi novia el 24 de diciembre Ahora tiene que volver, tengo la seguridad Ahora tiene que volver, tengo la seguridad No me puede aborrecer, si viene la noche mamá No me puede aborrecer, si viene la noche mamá No me puede aborrecer, si viene la noche mamá No me puede aborrecer, si viene la noche mamá No me puede aborrecer, si viene la noche mamá No me puede aborrecer, si viene la noche mamá Juan Guayabo para mí recibió una decisión Tengo la preocupación que ya tiene que volver Juan Guayabo para mí recibió una decisión Tengo la preocupación que ya tiene que volver Claro tiene que volver, tengo la seguridad Claro tiene que volver, tengo la seguridad No me puede aborrecer, si viene no te va más No me puede aborrecer, si viene no te va más No me puede aborrecer, si viene no te va más No me puede aborrecer, si viene no te va más No me puede aborrecer, si viene no te va más No me puede aborrecer, si viene no te va más No me puede aborrecer, si viene no te va más No me puede aborrecer, si viene no te va más